Aquí vagando por las calles con rimas de contrabando Les traje estilo fino, 4-7 trae el mando Desde San Luis hasta las calles de Chicago Ando con puro malandro, surteando todo el mercado Campus Colombia que bailen gricos y momias Esto es por mi bandera, yo lo llevo en la memoria Desde los barrios más bajos de California Muchos me tiraron piedras soñando vivir mi historia Me quedes callado si de mí no sabe nada Yo no me olvido de nadie, es mucho menos de mi banda No bajo la mirada, salimos de madrugada Para que no quede huella, tiene la cara tapada Son las 4.20 para entrar en el avión Me acompaña mi libreta, mi bocina y mi blon Quema la bota, la piedra y la mota Te rola en la toca, la morra se pone loca No sacrificio en el micrófono, tengo un flow de sal Sigo siendo el mismo loco, sigo siendo el mismo real Carnal, nadie nunca nos va a hacer cambiar Carnal, no hay cura para esta enfermedad Car-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Te rola en la toca, la morra se pone loca Ey yo, es el tornillo en el micrófono Desde San Luis Potosí, carnal Desde la pinche 473, güey Pinche fábrica de puro pinche anexado Te la sabes, carnal El pinche Moller El pinche Canelo Y seguimos fumando Está bien buena, güey